Infórmate Sin Censura Que desinforma más que lo que informa Además es una falta de respeto para el periodista Aunque ya lo discutíamos Lo platicábamos, hay periodistas que están dispuestos A vender la mamá por recibir el chayo No, pero aparte te voy a decir una cosa Lo más Lo más grato de hacer una entrevista Abierta es que pueda acudir A mi derecho, decirte no tengo Respuesta Bueno, antes de irnos a la pausa decía Va a haber un chingo de trabajo Antes de entrar al tema del chingo de trabajo ¿Cómo es Ana Gabriela Guevara? Porque muchas personas han hecho Una imagen de Ana Gabriela Guevara La campeona La velocista La diputada ¿Quién es Ana Gabriela Guevara? Es una persona libre Libre de pensamiento, libre de actuar Auténtica Hago lo que me gusta Soy yo No tengo cliché de querer actuar O querer copiar un molde Soy yo simplemente como soy Y yo creo que eso es lo que a la gente le agrada Difícil poder Que no quiero hacerlo Porque no hay campeonato del mundo para la política Y tampoco hay medallistas olímpicos en la política Vaya, en la olimpiada Pero si hay medallitas Pero hay medallistas Pero no hay olimpiada para la política Y es muy difícil poder contraponer la imagen que tienen sobre mi persona deportiva Contra el resto de lo que hay en mi vida No sé qué tendría que ser Que sobreponga siempre a la gente el recuerdo de que soy la campeona del mundo O soy la medallista olímpica Es muy difícil ¿Es como su servidora Ana Gabriela Guevara Mal hablado como buen sonorense? Sí Que dice las cosas como son Sí, sí, sí Ah bueno Si dice las cosas como son ¿Qué piensa de Andrés Manuel López Obrador? Pues un gran líder Gran líder Gran líder Con un tesón tremendo Será la voz que Tendríamos que decir que Chingón Ana Gabriela Bueno, ya sabe nuestra gente Porque yo soy muy mal hablado en el programa Pero Si es tan chingón ¿Aceptarás que una mujer como Ana Gabriela Guevara Sea crítica desde su trinchera? Sí Yo creo que Andrés Pasa por un proceso muy interesante Y lo hablo desde adentro Un hombre que ha estado involucrado En este movimiento durante muchos años Y que trabajó y estuvo Ahí con tesón Día, día, día Trabaje, 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 trabaje Que se volvió amigo Porque era el líder amigo de todos ¿Cómo se conocieron? Yo lo conocí siendo jefe de gobierno En eventos oficiales Coincidía con el presidente ¿Todavía como atleta? Todavía como atleta Ahí fue cuando lo conocí Y yo creo que Transitar del líder Y hoy convertirse en el presidente de la república Ha entrado en un choque Me refiero a toda la gente que trabajó con él En cada estado de la república Que trabajaron sol a sol En lluvia Con viento Con frío Con calor Con todo lo que encontró En cada camino A convertirse en el presidente de la república ¿Ya le quería el 20 a Andrés Manuel López Obrador Que es presidente electo? Sí, 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 sí No, le pregunto porque Una de las cosas que yo he sido muy claro es Seguridad Andrés Manuel No puede ser irresponsable Sigue aferrado a no traer escolta Lo veía ayer a las afueras del Four Points Sigue sin escolta Andrés Manuel Hoy se quiso incendiar un tipo Frente a la casa de transición Por eso pregunto Ana Gabriela Guevara ¿Cómo ve a Andrés Manuel Ya como presidente electo? Está claro él Y yo creo que Tiene una concepción distinta De lo que debe ser O la apertura O la cercanía Que debe tener el presidente Obvio que la expectativa es muy alta Y el hecho de que la gente Lo tenga ubicado ¿Dónde y cómo? Pues pueden presentarse Ese tipo de cosas Hay que tener un control Pero no el aparato Al que habitualmente No a las 30 camionetas de Peña Nieto Sí Las camionetas Y bueno el dispositivo de seguridad Que esto implica Porque al final de cuentas Eso cuesta Y es a lo que él no quiere Hasta donde tengo entendido Si hay un grupo de seguridad No en el dispositivo Repito habitual Que un presidente electo O un presidente de funciones Recuerden Sí trae seguridad Andrés Manuel Sí, sí trae seguridad Ana Gabriela Ya que decíamos como sonarense Que iba a hablar sin pelos en la lengua El presidente Enrique Peña Nieto Presenta su último y sexto informe De mentiras Le he llamado yo ¿Cómo se va Peña Nieto Desde tu perspectiva? Pues yo creo que Deja Dejó la expectativa Dejó la expectativa Muy muy alta ¿Falló? Pues yo creo que hubo errores Hubo errores Y costaron mucho los errores Es tan nefasto Como la gente lo ve Tres de cada diez mexicanos Cuando mucho Tiene buena impresión De Enrique Peña Nieto ¿Enrique Peña Nieto Pasará la historia Como uno de los peores Presidentes de México? Pues esa valoración La da al público La da la gente La da la población Te repito Creo que hubo errores Y soluciones No las correctas O no las mejores Para poder solucionar Ana Gabriela Guevara Está hablando como Política No, no, no No, porque creo que Yo tengo un concepto Del tema Es muy distinto Que pase algo A ti ciudadano De a pie Y tú tengas que solucionarlo Con tus medios Como tú puedas A tus alcances Y a tu conocimiento A un presidente Que cuenta con todo el aparato Y que tiene medios De comunicación Que tiene pautas Que tiene Toda la infraestructura Y toma decisiones Equívocas Y encima De las decisiones Equívocas Las soluciones Son más Equívocas Todavía No, pero la percepción De la gente Es este Perdóname Este cabrón Se burla de nosotros Con esos spots Que está circulando De que el país Está mejor Que hace seis años Que la Casa Blanca La explicó mal La historia Ese tipo de cosas ¿No? Yo creo que Ya no podemos Jugar a A la falta De respeto A la gente ¿No? Por eso te decía Lo de los medios De comunicación Ya no podemos Tapar el sol Con un dedo Y de que una nota Una primera plana De periódico Barnice Lo que no sirve Debajo de la madera Entonces creo que Ya no estamos En esa condición Y la gente Más que lograr Una aceptación Del presidente Ya en salida Pues termina De reafirmar La mala percepción Y el concepto En el que finalmente Pues se va Se va a despedir ¿Cuál en este momento En la Cámara de Diputados Es el tema Principal Desde su perspectiva ¿Cuál es el tema El reto tal vez Más importante Para ir cerrando? Yo creo que el reto Va a ser El manejo De la austeridad El Cómo tropicalizamos Desde lo que existe Hoy en el gobierno Entrante A este gobierno Progresista Es que hay una resistencia Con tanta lacra Que todavía sigue Porque hay que decirlo Llegaron A la mayoría De la coalición Pero la realidad Es que hay muchas lacras Va a haber jaloneo Va a haber temas Todavía Que van a Empezar a brincar En el En el camino No significa Que el hecho De que esto Haya sucedido Pues todas Todas quienes estamos aquí Todos quienes están aquí Sean perfectos O sea Somos seres humanos Finalmente Dijo Andrés Manuel En su momento Quiero ser recordado Quiero ser un buen presidente Usted conoce A Andrés Manuel Si va a ser un buen presidente Yo creo que va a ser un buen presidente Tiene muy claro Que es lo que quiere lograr Y tiene muy claro Pues cada uno De los tabiques Que conforman Su gobierno Y pues desde el día uno Porque pues todo el mundo Pensamos que se acabó La elección Y podíamos descansar Por lo menos Unos 15, 20 días Algunos soñaron con un mes Pero Empezó al día Sí El día 3 Estábamos otra vez ¿Es tan intransigente Tan autoritario Como dicen que es? No No, no es autoritario ¿Es enojón? No, no, no Es estricto Es disciplinado Si algo queda claro Es que tiene disciplina Bueno Ya dos que te has tirado La toalla Dijeron No le puedo seguir el ritmo No, bueno ¿A cuánto se ha reventado De tu medio? Tiene que enviar el relevo ahí Ana Gabriela Guevara ¿Cómo esperas ser Recordada? Ya pasó a la historia En el atletismo mexicano Ya ha sido legisladora Sigue siendo legisladora Va a la CONADE Existe la posibilidad De que lance su candidatura Al gobierno de Sonora ¿Qué pretende Ana Gabriela Guevara? Con lo que hace ¿Y cómo espera ser recordada? Andrés Manuel Ya lo decía Quiere ser un buen presidente Ana Gabriela Guevara ¿Cómo quiere ser vista Por ejemplo Por mi hijo Cuando sepa De esta mujer? Resultados y legado Yo creo que Retomando la pregunta Que me hiciste al principio ¿Cómo Hacemos el switch? ¿O cómo hacemos el cambio? Yo creo que en la esencia Sigue siendo lo mismo Me interesa mi país Y que lo que yo he logrado Por mi país Lo he hecho siempre Sin ningún interés Y me interesa Que eso prevalezca Que la siguiente generación Se convenza De que sí es posible Y de que antes De poner la mano O antes de pedir Las cosas están en ti No en un segundo O en un tercero Está en ti Entonces creo que Esa es mi labor Y ese será mi legado Al país De que las cosas Son posibles No hay nada escrito Y creo que El entusiasmo Y la empatía Por nuestro país Tiene que crecer En la medida que Creamos Y crezcamos Más como país Vamos a lograr Ser mucho más No es posible Que siendo Ya casi los 130 millones Pues los resultados Y los números En la materia Como le decía Hace un momento Abrazan muchos temas Educación Salud Seguridad Estrategio social Blablabla Pues sigue siendo Una materia Céfala Y cuando tiene Un baluarte Y tiene un potencial Que bueno Nomás el infinito Lo sabrá Pero ya que estamos Al lado de deporte Para cerrar Le voy a dejar Una votando Para que la meta De cabeza De cabecita ¿Es tan nefasta La administración De la gobernadora Claudia Pavlovich Como lo grotesco Lo grotesco Que vimos Hasta me trabo Del coraje Lo grotesco Que vimos Hace unos días En el congreso De Sonora Yo creo que Es una muestra De intolerancia Y yo creo que La madurez política Radica En esa Pues en esa Vertiende tan Delgadita De poder entender Que pues en Unos momentos Está Y en otros momentos No se está Lo que te decía Del deporte Se gana Y se pierde Pero cuando se pierde Se madura Más Y yo creo que La intolerancia Que mostró Con esa Con esa iniciativa En el congreso De la estrada De Sonora Pues deja Por demás Explícito Y claro Que pues no quiere Respetar Lo que la mayoría Eligió A ellos no les ha Caído el 20 Pues no ha caído el 20 O no quieren entender Que la manera De hacer política Y la decisión De la política Ya trasladada A la sociedad Ha madurado Entonces creo que El mensaje Más allá de decir Ah promovió La ley de Beto En el congreso No Te dijo Que no está de acuerdo Con lo que decidiste Y que quiere tener Un mando Para decirte No estoy de acuerdo Ni contigo Ni con los partidos Que elegiste Entonces creo que Esa es la profundidad De esa decisión Mala decisión Ana Gabriela Guevara Espero saludarla En Chicago En la Ciudad de México En Nogales En Navajo En nuestro Sonora Porque por cierto Va Andrés Manuel Próximamente a Sonora ¿Va a ir usted? Sí, claro Y vamos a estar Bueno, pues ojalá Que le diga Que ya Como le dije Alfonso Durazo Que ya no sea cabrón Que se siente A platicar con nosotros En Sin Censura No, no cabrón Chingón Dijo usted, ¿no? Chingón Gracias por el tiempo Y ojalá que Que se cumpla Con lo que se ha prometido Vicente Suerte Claro que sí Gracias Gracias No, yo te deseo éxito La suerte es para los mediocres Eso El éxito se trabaja Gracias Con gusto, Vicente Hablando Sin Censura Con nosotros Pues ahí que quede La entrevista Con Ana Gabriela Guevara Toño Para despedirnos Tus comentarios Pues a mí Me cae bien Ana Gabriela La verdad Yo sigo todavía Muy ofendido Por esos doscientos setenta Y tantos mil pesos Que se gastaron En ese boleto de avión Aunque haya sido Un viaje trasatlántico No se justifica No se justifica De ninguna forma No hay Esos vuelos De doce mil dólares Aproximadamente Son cuando son De un día para otro Así te cuestan Doce mil dólares Pero de otra forma No Muy bien Pues Toño Me queda Me resta decirte Que te voy a extrañar La próxima semana Que descanses Y a ver Cómo le hacemos Cabrón Me dejas tirado A ver Cómo le hago yo Para hacer todo tu trabajo ¿Quién te crees? Mira Vicente Quiero decirle a la gente Que pues todos Nos merecemos Unas vacacioncitas ¿No? De vez en cuando Todos Absolutamente todos ¿No? Y pues con mucho gusto Los voy a traer en el alma En el Y pues con mucho gusto